¡Eh! Llegó el momento del Festival de las Risas ¡Sí! Y tenemos con nosotros a Leandro Cáceres, que es el único que sí es comediante. Pero no, eso no nos limita, usted ya lo ha visto. Llegó el momento de chiste, chiste, chiste. Ok, ¿cómo se llama el hermano limpio de James Bond? ¿Cómo? Ha, Bond. Bueno, esto empieza ahora, esto empieza ahora. Un hombre que llega a un buró, hay una muchacha sentada y le dice, buenas, aquí es donde pagan los giros. Dice ella, sí, dice, ¿cuánto tú me das por esto? ¡Familia, ahí les va! ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos? ¿Qué? Científicos. Llega un niño, llega un niño y le dice, mamá, es que estoy súper triste porque todo el mundo me dice que soy distraído. Pero es que todo el mundo me dice que nunca sé dónde estoy, pero es que nunca sabe qué. A ver, yo no soy tu mamá y vives enfrente, vete de aquí. Oye, un hombre que tenía una mula y de una patada le mata a la suegra. Todo el mundo va al velorio, se le llena aquel velorio, dice el amigo, Ramón, tu suegra era muy querida aquí. Y dice, no, hijo, no, esos son los vecinos que vienen a comprarme la mula. Está el general y le dice al soldado, soldado, hice la bandera. Y el soldado, está bien, le quedó bonita. Oye, un borracho, un borracho que llevaba seis días tomando, llega el doctor y le dice, doctor, llevo seis días tomando y tengo un dolor en los riñones que no puedo más. Y dice, ya ha orinado piedra. Y dice, bueno, he orinado piedra, he orinado poste, he orinado cualquier cosa. Ok, ok, ahora sí, ahora no se me olvide el chiste. Están entrevistando a un halcón y le preguntan, ¿es muy aburridor ser halcón? Y él dice, no, al contrario. No creo que se sale mejor cuando se se olvida. Voy, 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 voy con uno, voy con uno, voy con uno, voy con uno. Viene, viene, viene un niñito, un niñito y le dice a la mamá, a la mamá, mami, mami, ¿es verdad que todo el mundo tiene dos mamás y dos papás? Y dice, no, mi hijo, eres solo tú, que eres vico. Señores, una esposa le dice a su esposo, mi amor, me acaba de picar una serpiente cobra. Y el esposo le responde, no fue de gratis. Una serpiente cobra, no me pico de gratis. ¡Van, van, 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 van otra vez! La idea, la idea, la idea. Ese estuvo bueno, pero mira. El niñito, el niñito, el niñito que le dice, que le dice al papá, que le dice al papá, papi, papi, en la escuela todos los niños me dicen que soy mafioso. Y dice, tranquilo que yo voy a irse. Sí, pero que parezca un accidente. ¿Cuál es el pez más sucio? ¿Cuál? El pestoso. Ok, ya, ya va, bueno. Aquí termina el Festival de la Risa. El Festival de la Risa.